La banda que nos acompaña Vamos a bailar esto de nuevo, nuevo De Urián Reyes Básica Pachurrito Gato la organización GND Échale un ingeniero Básica Jerry Picks Robin Revilla Julio Reyes Échale sabor Jerry, 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 Jerry Jerry, Jerry, Jerry Seguimos El sonido Constelación 82 Por mi favor Échale sabor Oye, qué sabor Madrasito Sacatones 13 082 Madrasito La hermosa Belén Chabaco Ruárez Exiliados del sabor La abuela, mil amores El Matimba Un montón de quiere que sea Alexis Ticón El Matimba Cumbia 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 Echale acordeón Y Samuel Palali La chica con mi ampera y bombita La taza Lucas El Matimba El Matimba De la 28 Chavitos de la 13 La pequeña Cris El Matimba FK Locos Sanje Locos Angelito Duki Guapa La C4 El Matimba Donniz Tal-O-L Venga la organización primos Eso hermano El Batu El Matimba Tata-La Manda San Andrés Güellaca Miguel Amor Tata-La Manda ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va, 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 ya se va Julián Reyes, el de las cumbias de alto nivel Vaya la cumbia, upa, upa, piquete, piquete, upa Bueno pues la invitación para que nos acompañen mañana en Marcones del Sur El cumpleaños del Chido donde todos están invitados menos yo ¿Qué pasó hoy? Como yo no